Como podrán ver, y después lo van a demostrar en las imágenes, la planta está operativa, está funcionando y está haciendo asfalto para salir a hacer, en este caso, lo que es bacheo microcentro y a Antártida Argentina para reparar unas partes donde el asfalto quedó deteriorado por unos cambios de cañería local. Hubo daños por las últimas lluvias en la ciudad, hay calles que son realmente intransitables, están reparando, ¿y cuántas calles son? En verdad se va a hacer todo el sector microcentro, que en verdad, bueno, eso estaba previsto en verdad a asfaltarse completas, pero estamos con una demora de entrega de cemento asfáltico a todos los proveedores, bueno, de YPF, Axion y Shell, no están entregando en este momento, así que estábamos, digamos, con lo que nos queda, se va a salir a hacer lo que es bacheo y también a terminar la planificación que era lo de Antártida Argentina. ¿Cuánto tiempo estuvo parada la planta por falta de materiales o por distintos motivos que justamente impedían su funcionamiento? En verdad, la planta ha ido funcionando, lo que sí, digamos, es una planta nueva, como ustedes lo podrán ver, muchos cuando vienen y ven la planta dicen, verdaderamente es esto la planta, son muchas piezas que vienen separadas y que obviamente tienen un tiempo de calibración y también de preparación para los operarios que están acostumbrados a otra planta, que ustedes la pueden ver, que era del año 86, ya era usada, se recondicionó nueva. Le voy a preguntar ahora por un reclamo de los vecinos del barrio Portal del Sur, ellos están reclamando una obra de agua y de cloacas que pagaron ya, pero que no se realizó ahí en el barrio. ¿Qué respuesta tiene el municipio para darle? Sí, precisamente ayer, bueno, me enteré de la noticia, estuve hablando con algún vecino ahí del Portal del Sur, nos vamos a reunir con la gente de AXA, quien tiene que llevar adelante lo que son las conexiones de agua y cloaca. Sí, lo que desmiento, digamos, seguramente ha sido una mala información, el municipio no es que va a ser entrega o va a ser devolución del dinero cobrado, sino que el municipio se va a hacer cargo de la ejecución de las obras. Sí, la ordenanza permite que pueda haber un ajuste de los precios, pero en ningún momento no es la política ni la idea de este municipio de devolver y no ejecutar una obra. Están organizando también por el tema de la iluminación en uno de los accesos del barrio. ¿Eso también le corresponde a la municipalidad? Hay dos tipos de consorcios. Hay consorcios que se pueden hacer del ámbito municipal y hay otros consorcios que lo que hemos estado recomendando a los vecinos es que lo pueden hacer a través de la cooperativa, que por ahí la agilidad es mayor a través de la cooperativa, ya que, digamos, primero es el ente que está dedicado, especializado a ese tema, a esa temática, y que además tiene un recupero de los mismos que puede ser más rápido que el que tiene el municipio. El tema de los accesos, también señalaron ellos la cuestión de las altas velocidades. ¿Se pensó en algún momento en general algún tipo de reductor de velocidad o algo como para hacer el acceso más seguro? Sí, en esa zona, digamos, estamos limitados en cuanto a la jurisdicción, es una ruta nacional, sí se pueden hacer controles de parte del municipio para que haya una disminución de velocidad. No podemos poner reductores, lamentablemente por una cuestión de falta de competencia nuestra, como tampoco podemos poner semáforos en esos sectores. En eso quien tiene que intervenir es vialidad nacional.